Buenos días. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a todos los ponentes del octavo foro internacional de especialistas en ciencias humanísticas y sociales que hoy jueves veintiocho de octubre da comienzo este foro internacional, este congreso académico organizado por la red internacional de investigadores de lenguas, literatura y educación, con la organización también del cuerpo académico, paradigmas educativos y la enseñanza de lenguas, así como también todos los cuerpos académicos y grupos de investigación que pertenecen a esta red de instituciones de educación superior de México, Cuba, Puerto Rico y Colombia. Les damos la más cordial bienvenida y nos dará mucho gusto su asistencia a las diferentes conferencias y ponencias que se desarrollarán por las mañanas de los días jueves veintiocho, viernes veintinueve y sábado treinta de octubre. Contamos con la presencia de diversas instituciones, tanto de México como del extranjero, de manera que es muy interesante todo este panorama sobre la educación, especialmente sobre la educación superior, que en estos últimos años se ha modificado tanto el entorno en el que nos desenvolvemos, generalmente ya en modalidades virtuales, tanto por las diferentes plataformas que existen, tanto para dar clases como también para transmitir diversos eventos académicos, como en este caso es este congreso. Están cordialmente invitados también a dos eventos culturales que van a llevarse a cabo a la par, en paralelo a este congreso académico, el Festival Internacional de Arte y Cultura Sur, organizado por la coordinación del Proyecto Internacional Cultural Sur de Chiapas, así como también al Centro de Investigaciones Culturales y Artísticas de Chiapas, el CICACH, el Seminario de Cultura Mexicana, y también el Círculo Internacional de Escritoras, y la Feria Internacional de Libro de Arte y Cultura, organizada por la Red de Investigadores de Lenguas, Literatura y Educación, el Cuerpo Académico Paradigmas Educativos y la Enseñanza de Lenguas de la UNACH, que también organiza este foro, y el Seminario de Cultura Mexicana, y el Círculo Internacional de Escritoras, y también la Editorial Viento al Hombro. No me queda más que agradecer la participación de conferenciantes y de ponentes de diversas instituciones del país y del extranjero. Muchísimas gracias a todos, y pueden seguirnos durante estos tres días, tanto por Facebook como por YouTube, en las diferentes páginas que se llaman de la siguiente manera. Octavo Foro Internacional o Foro Internacional de Especialistas en Ciencias Humanísticas y Sociales, Festival Internacional de Arte y Cultura Sur, y Feria Internacional de Libro de Arte y Cultura, tanto por Facebook como por YouTube. Sean todos bienvenidos y disfruten estos eventos académicos y de extensión y promoción cultural, así como para promover también y difundir la literatura, las letras, y todo lo que se investiga con relación a las lenguas, la educación y la literatura. Muchas gracias.